Diferentes sectores del pueblo alzaron su voz el día de hoy, primero de mayo, exigiendo respeto, no más impunidad, un alto a la ola de violencia que mantiene en luto al país. Pues es una fiesta nacional, ¿verdad? Y como segunda a nuestras exigencias como empleadas domésticas, ya que no tenemos ningún tipo de derecho ni ningún tipo de beneficio social. Hoy queremos aprovechar y pedirle al gobierno que ratifique el convenio 189, que es una de las peticiones, porque dentro de ese convenio pues están algunos de los derechos que como empleadas domésticas creo que tenemos ese derecho de tenerlos. Tenemos la verdad que es extremadamente casos, la verdad que es sorprendente, de acosos, de muchachas que fueron incluso abusadas, embarazadas y luego fueron despedidas. Con dramatizaciones, jóvenes mujeres, miembros del colectivo Matria, personificaron algunos hechos violentos de los que son víctimas las féminas. También se refirieron a los programas negativos como las telenovelas que transmiten algunos medios de comunicación que solo promueven más violencia. Lo que exigimos en realidad y lo que queremos son espacios seguros, pues eso es lo que venimos a exigir y por eso estamos evidenciando estas muertes que son las que han sucedido hace poco, pero vivimos así desde hace muchos años en Honduras. Los canales nacionales no siempre nos están divulgando las noticias que necesitamos, pues nos están vendiendo cosas que no nos sirven para el país, nos están vendiendo una realidad que no existe, porque la realidad que está pasando en Honduras es violencia. Porque salís a la calle y estás con el miedo de que te asalten o que te maten o que no sabes que te va a pasar, pues si vas a amanecer en costalada o vas a amanecer en bolsa o vas a amanecer en una cuneta. Precisamente por esta impunidad es que sigue pasando esto, si se capturara a estas personas, a estos asesinos, a estas personas que cometen el delito, quizás esto iría mermando, iría parando, pero no pasa nada porque las autoridades no responden. En este primero de mayo, Día Internacional del Trabajador, diferentes fueron las consignas y las manifestaciones que expresaron los trabajadores. Principalmente una de ellas es una vida digna, salarios justos y un cese a la violencia. En el segundo aniversario de Notifide le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Deliarita. Notifide le invitamos a fomentar una cultura por la paz.